Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos en este maravilloso martes 6 de junio, donde tenemos la luna llena en el signo de Capricornio. Eso nos va a ayudar a negociaciones, compras, ventas y todos aquellos ciclos que hayamos abierto seis meses atrás o esos decretos e intenciones que hicimos hace seis meses aproximadamente cuando estuvo la luna nueva en Capricornio. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas para ti, mi querido Aries. Vienen muy buenos cambios en tu economía, pero recuerda que el dinero va y viene. Lo más importante es tu paz, tu amor, tu tranquilidad, tu serenidad y la familia. El dinero es muy importante porque es parte de la vida diaria, el trabajo nos enaltece, nos hace grandes, pero es bien importante que en este día analices muy bien y pongas en la balanza todo lo que son tus prioridades para que todo siga fluyendo a tu favor. Para los Tauro, todo lo que está pasando por tu mente, bueno, estas últimas semanas ha sido de varita mágica, ¿verdad? Lo que has pensado se ha dado y la luna llena pues nos hace más intuitivos y perceptivos. Además, la luna está en un signo tierra que es Capricornio que te está multiplicando tu intuición y tu percepción. Para los Géminis, utilizando tus contactos sociales, tu creatividad, tu intuición, tu percepción y la energía mágica de la luna llena en Capricornio, vas a poder hacer algo nuevo o diferente en tu ambiente profesional llegando a muy buenos acuerdos. Para los Cáncer, estás planificando, realizando viajes con cambios dentro de la organización de tu hogar para que cada uno haga lo que le corresponde y de esta forma tú puedas tener mayor libertad de acción para iniciar algo por tu propia cuenta o para ampliarte en lo que estás haciendo hasta el día de hoy. Para los Leo, los ángeles de la guarda te van a llevar al lugar o a la persona adecuada para que todo fluya en armonía perfecta. Déjate guiar por sus mensajes, sus palabras y sus señales. Estás en un momento muy importante de cerrar un ciclo porque lo nuevo que llega te va a llenar de alegría y felicidad. Espera noticias lindas en tu hogar sobre alguno de tus seres amados. Para los Virgo, no te presiones ni te tensiones, lo que te corresponde por derecho de conciencia es tuyo y nadie te lo va a quitar. Tú nada más dale tiempo al tiempo y deja que todo se acomode en su debido momento. Si tienes que hacer alguna compra, venta, firma, viaje o contrato, hoy es un buen día para hacerlo. Para los Libra, busca dentro de ti, en tu interior, en el silencio, en la tranquilidad, en la introspección, las respuestas que te agobian o que te inquietan. Todo tiene que ver simplemente con el amor propio, con la autoestima, con la seguridad. Cuando nos bloqueamos nosotros mismos, mi querido Libra, con nuestra lengua mental, bloqueamos la abundancia y la prosperidad. ¿Y sabes qué? La abundancia habita en tus dones y los canales de abundancia se están abriendo frente a ti. Para los escorpiones, hay fuerza, poder, energía y una rebeldía mágica y maravillosa que te dice, por supuesto que con esto y más puedo. Vienen muchos cambios dentro de la organización de tu hogar, en las asociaciones, tanto laborales como sentimentales y la realización de un viaje en estos próximos días. Sagitario, quítate la antifaz de los ojos, mi vida, y ve las cosas como son. No exageres los acontecimientos, mi vida. Lo que estás viviendo se llama maduración, crecimiento para tu conocimiento. Cada caída, error o equivocación son trampolines, son escalones hacia el éxito. Lo importante es vivir el aquí y el ahora, liberándote de tu pasado. Para los Capricornio, pues aprovechar la luna que está en su signo, que los está haciendo, pues que hagan muchas cosas nuevas, cosas diferentes, que se salgan del triángulo, del cuadrado, del círculo de confort, de como le quieras llamar, porque de verdad, mi querido Capricornio, que ahorita puedes hacer muchísimas cosas más de las que hacías las últimas semanas. Ahora este Saturno en Pisces te está dando oportunidades bárbaras de reencontrarte contigo mismo para avanzar en tus planes. Para los Acuarios, rompiendo barreras, grilletes, ataduras, limitaciones. Mira, mi querido Acuario, a final de cuenta, en la vida siempre va a haber alguien que hable, que señale y demás. Aquí lo que importa es lo que tú estés opinando de ti mismo. Estás en muy buen momento para hacer algo nuevo o algo diferente. Haz uso de tu gran imaginación y creatividad. Y para mis queridos Pisces, vas a hacer cambios laborales muy importantes. Puede ser que en tu ambiente profesional te ofrezcan algo nuevo, algo diferente, o que tú hagas algo nuevo o diferente o inicies algo por tu cuenta. En tu hogar hay alegría, hay felicidad, hay aplausos, hay recompensas, pero hay que darle más tiempo a tu persona, mi querido Pisces. El mismo tiempo que tú le das a los demás de atenderlos, mimarlos y apapacharlos, ahora tú te lo vas a dar a ti mismo. Quédate con nosotros aquí, ¿no? Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar.